¿Qué tal si te digo que este titán es un fiasco? Ojo, opinión personal y todo basado en Liga Campeón. Ok, vamos a ver las habilidades para que tú te lo vaciles antes. Tiene dos habilidades, va a lanzar una torreta, un hijo, una cabeza, igual que el Mars. Una va a sanar, el alcance de la sanación son 80 metros. Es decir, cae el hijo 80 metros, el radio, el círculo allí y la otra que hace daño tiene un alcance de 600 metros. Es bastante el alcance, ojo con eso. Las habilidades están muy bien balanceadas en cuestión de tiempo de recarga, cosa que me ha sorprendido en lo personal. Lo que llama la atención de este titán de soporte es que también va a restaurar el daño gris. Como funciona el Mender con el piloto legendario nuevo, la que es una mujer. Suena muy bien, se ve bonito. Es el hermano, es el hermano perdido, no reconocido del titán luchador. Fíjense, es muy bonito. No vamos a hablar de las armas ni nada de esto, porque lo voy a probar en otro titán. Ok, fíjate, la durabilidad son 650. Tú digas, pero ¿por qué no sirve pinceladas? Ok, vamos a ver cómo funciona este amigo. Que yo pienso que es lo que tú puedes comparar, ¿sí? Fíjate, la durabilidad es casi la misma, 650. La velocidad, el otro titán 47, este 43, es casi que la misma vaina. Son extremadamente lentos para la meta que hay hoy en día, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el lado competitivo? Este titán no es, puede lanzar unos lazos y ayudar a tres aliados que estén ubicados en distintas partes, ¿sí? Este sería muy bueno hacerlo. ¿Qué pasa con el titán nuevo? Tú vas a lanzar la cabeza, la torreta, y vas a ayudar solamente a los que estén cerca en un círculo, en un radio de 80 metros. Si nada más hay un aliado, ayudas a uno, y ya. Entonces, eso me pareció que en lo práctico no es tan competitivo. Ayer hice un video hablando de este titán en el canal de Sador y Pince en contra de clanes, batallas contra clanes para que tú veas qué tal es la jugabilidad jugando solo, ¿sí? Ok, vamos a ponernos, ¿sí? Yo me imaginé, obviamente, dime si no, que en combate a muerte debería de funcionar mil veces mejor. Entonces, me puse a jugar combate a muerte y realmente es donde mejor brilla. Dominio deja mucho que desear. Ofensiva de balizas, difícil. No imposible, pero difícil. Vacílate de eso, este man tiene a ese angler con el módulo activo de paralización. Interesante, ¿sí? Interesante. Ok, yo acá, ojo, estoy jugando simplemente para sacar al titán, ¿sí? Pero fíjate que trato de hacerle focus a los que están campeando. Porque la idea mía era luego quedarme atrás dando full soporte. Yo supuse que iba a ser ventajoso porque muchos aliados iban a estar cerca, ¿sí? Saben que en estos mapas y en este modo de juego la gente se queda campeando. Entonces trato de hacer lo posible, ¿sí? Comencé en esa baliza y luego fui retrocediendo. ¿Por qué? Un consejo que les doy. Si ustedes ven que ya perdieron un robot, yo saqué este robot para hacerle frente y también el otro a los campers, ¿sí? Pero consejo que les doy es traten de retroceder siempre que puedan y enfóquense en enemigos que estén ahí dando papaya, ¿sí? No sé si en su país significa lo mismo, pero que se estén donando. Fíjate que este man me estaba persiguiendo, no sé por qué. Un saludo allí al man que también se estaba donando y le lanzo la nave espacial para terminar de mandarlos a su casa. Estuvo muy interesante esta batalla porque no es lo mío. Sí, jugué varias batallas en este modo de juego para probar el titán y ver qué tal funcionaba, ¿sí? Ya aquí puedo sacar el titán y comenzar con, ah no mentira, saco a otro angler para terminar de llenar el titán y comenzar a hacer la sanación. Aquí me quedo sorprendido porque mis aliados estaban totalmente atrás y yo obviamente estaba tratando de ir lo más hacia adelante posible para no perder tan veloz esta partida, ¿sí? Me doy cuenta que muchísima gente juega este modo de juego y no es que esté mal, pero utiliza demasiados robots y armas, más que todas las armas, que funcionan solamente de lejos. Y si te salen enemigos como estos que vienen hacia adelante, simplemente pierdes, pierdes, pierdes y vuelves a perder, ¿sí? Un detalle que voy a hacer un video más adelante para que te vaciles. Entonces, voy a utilizar al angler y al mars de otra forma, ¿sí? No el típico angler que se te acerca y te ciega, no. Un otro angler que me ha parecido mucho más efectivo hoy en día. Mucho más efectivo y el mars con sigilo. Que me ha gustado así porque como ya no hay drones chetados, hay que comenzar a jugar mejor con más estrategias, ¿sí? Aquí sí me destruyen y saco el titán y es lo que te comienzo a decir, ¿sí? Yo diría que el principal problema, ojo, es la velocidad. Fíjate esa velocidad. Súper lenta. Súper, súper lenta. Estoy en un mapa abierto, pero en Shenzhen me quedé pegado muchísimo en los edificios. Entonces, en Dead City también pasa lo mismo. Entonces, pienso que esas patas así, así, son demasiado anchas. No sé, de verdad que el diseño en los mapas no me gustó mucho, ¿sí? Ahí lanzo la habilidad, fíjate. Lanzo la habilidad de soporte para que tú vayas viendo. Pero ahorita la voy a utilizar con otro titán aliado, ¿sí? Ahí ese aliado se está beneficiando, pero no tengo más aliados cerca, así que no puedo como que explotar esa habilidad. Y por eso te digo que el Nodens en lo competitivo es mejor, porque puedes dar soporte en un lado, en otro lado y en otro lado. Pensando en lo competitivo, ¿sí? La velocidad del Nodens es igual que esta. Fíjate, ahí lanzo el hijo que hace daño, ¿sí? La torreta. Y me parece que la velocidad es tan lenta que si te lanzan dos naves de esta, dile adiós a este titán. Simplemente despídete porque es extremadamente lento. ¿Cómo vi que funcionaba entonces? Entonces la habilidad de soporte no puedo andar dando mucho soporte, porque me quedo sin esa habilidad y este titán es extremadamente frágil. Diría que es muy frágil como el Nodens. Entonces la habilidad tengo que siempre utilizarla a mi favor. Y es algo que no me gustó porque entonces no estoy dando soporte. ¿Y por qué a mi favor? Porque si la utilizo, le doy soporte a unos aliados lejos, ejemplo, que están, no sé, al frente. Y me lanzan dos naves espaciales o una nave espacial. Pierdo casi que a todo el titán. Entonces yo diría que es una habilidad que no es muy funcional dando soporte porque tienes que preocuparte mucho por usarla a tu favor. Entonces no sé si me explico. No lo vi como mucho como un titán de soporte porque tengo que usar mucho la habilidad para que no me destruyan a mí. ¿Funciona bien? Pienso que funciona bien. Sana lo normal. No se siente que está súper chetado. Realmente aquí no me han hecho daño porque yo estoy muy atrás. Pero en dominio y en ofensiva de balizas, la sanación no se siente lo suficientemente fuerte. ¿A qué me refiero? Ve el video de Saori y Pinceladas, el canal, y me atacan unos anglers con sonicas. Yo aplico la habilidad y a pesar de eso, no es lo suficientemente buena para que el titán quede vivo. Entonces, en ese lado tampoco es que brilla demasiado y vas a decir, ah, está súper chetado. No que no. Sí, yo aquí traté de soporte, pero el amigo se echó para atrás igual. Desperdicie esa habilidad de soporte. Allí también lancé la otra habilidad de daño. Pero si utilizas la habilidad para ti mismo y para los que están cerca de ti, puedes tenerte tanto a la batalla hasta que, bueno, se te acerquen y te destruyan, ¿sí? La cuestión es que me parece que es la mejor forma de usarlo en combate a muerte. Dudo mucho que funcione en FFA. Tuve batallas contra Minos. El Minos me ganó por el escudo. Tuve batalla contra el luchador. El luchador me ganó por el escudo. Tuve batallas con este amigo, el Aether, con armas que te ciegan. Me ganó también. Si caen cerca y no tienen escudo ni nada y tienes estas armas nuevas que están haciendo un daño de cerca descomunal, bueno, ahí sí tienes chance, ¿sí? Yo te hablo de mano a mano que vayan por ti a cazarte, ¿sí? Se supone que cuando te van a cazar un luchador, él va a usar luego salta y luego utiliza el escudo. Y bueno, te jodiste, prácticamente te jodiste, ¿sí? Las cosas como son. ¿Yo qué puntuación le puedo dar? Yo en verdad no usaría este titán. Hago este video para que sepas cómo destruirlo. Yo le haría focus con la nave que hace daño, ¿sí? Con esta, con la Orión o con la otra que hace daño. Yo le haría focus con eso para bajarle la vida, ¿sí? En campeón se utiliza esta Orión. Así que yo veo este titán y me pongo a lanzarle naves y naves y naves y naves y naves y naves y lo mato, ¿sí? Entonces, si juegas en un clan, simplemente que dos, tres aliados, vamos a lanzarle la nave espacial al titán y se la lanzan los tres al mismo tiempo. Y te aseguro que este titán te lo matan de una vez porque es muy lento, ¿sí? En cambio, otro titán, él como el Minos, puede salir huyendo de una vez. El luchador lo mismo. El titán este, a Eder lo mismo. Puede salir, la habilidad le da velocidad, puede salir volando, bueno. La cuestión es que este titán no me gustó. A mí no me gustó. No es lo mío. Lo usaría simplemente porque me lo regalaron. Y yo me imagino que quizás el juego más adelante le va a hacer un ajuste, ¿sí? Un ajuste ahí para que funcione un poco mejor. No sé qué onda, qué le pueden hacer. Quizás más velocidad, no sé de verdad qué onda le pueden hacer. Pero así, así como está, es divertido en Combate a Muerte. Yo me pondría a jugar Combate a Muerte. Si tengo un clan, me pongo a jugar Combate a Muerte. Y si tengo un dúo o algo así, Combate a Muerte porque ahí sí es divertido y ahí sí puede brillar. Bueno gente, acá ya ganamos, pero la batalla no se acabó. No sé qué onda tampoco. Entonces, estos son los enemigos. Hicimos bastante daño. El titán sí sirve, o sea, sí sana pues. Y también hice que jode daño yo con los otros. Y estos son los enemigos que me enfrenté. Ese es el que me estaba persiguiendo al principio. Y este era otro ahí que tenía full soporte. Y bueno, creo que también miro al otro. Que tiene un hangar mal porque tiene demasiadas armas. Demasiadas armas, fíjate de larga distancia. Demasiadas armas. Eso está mal, pero bueno. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye. Bye bye.